La resurrección de Cristo garantiza que Dios puede dar vida a quienes están muertos en sus delitos y pecados. Bienvenido al estudio del libro de Romanos. Ahora vamos a analizar Romanos capítulo 4 versículos 23 y 24. Donde el apóstol Pablo dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en que él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Qué hermoso versículo. Romanos capítulo 4 versículos 23 y 24. El apóstol Pablo dice que no solamente se refiere a Abraham, y no solamente de él se escribió de que su fe fue contada por justicia, sino que ahora lo aplica a nosotros, a quienes si confiamos en Dios, Dios nos declara justos. Sobre todo a los que creemos en que él les fue levantado de los muertos, Jesús fue levantado de los muertos, Señor nuestro. Esas son las buenas noticias, estimado amigo y amiga. Somos salvos de la misma manera que Abraham. No somos salvos por obras, no por un linaje eclesiástico, no por una jerarquía económica, no por nuestro bautismo, ni por la ley, sino por nuestra fe o confianza en las promesas de Dios a través de Jesucristo. Dios le concedió a Abraham la justificación como un regalo, como un don. Y de este mismo modo nos lo concede a nosotros, si como él estamos dispuestos a aceptar por fe a Cristo. Elena G. de Juay, una escritora muy interesante, dijo en Obreros Evangélicos, un libro que escribió en la página 169, dice Es preciso el pensamiento de que la justicia de Cristo nos es imputada, o sea, otorgada. No por ningún mérito, nos es otorgada, no por ningún mérito de nuestra parte, sino como un don gratuito de Dios. El enemigo de Dios y del hombre no quiere que esta verdad sea presentada claramente, porque sabe que si la gente la recibe plenamente, habría perdido su poder sobre ella. O sea, habría perdido el poder de Satanás sobre ella. Y luego sigue diciendo la autora, si consigue dominar las mentes de aquellos que se llaman hijos de Dios, de modo que su experiencia esté formada de duda, de incredulidad y tinieblas, logrará vencerlos con la tentación. Esta fe sencilla, que acepta al pie de la letra lo que Dios dice, debe ser estimulada. ¡Qué hermosas frases! Estimado amigo, Pablo aseguró en más de una ocasión que las promesas y lecciones del Antiguo Testamento también son para nosotros. El Romanos 15.4, por ejemplo, declara que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Y en 1 Corintios 10.11 dice que las cosas que acontecieron al pueblo israelí están escritas para amonestarnos a nosotros. Es en esta misma línea de pensamiento que Pablo declara que en lo que respecta a la fe de Abraham, Dios se la va a tomar en cuenta como justicia. Y no solamente con respecto a él, sino también con respecto a nosotros, que creemos que él, que él se levantó de los muertos. O sea, que Dios lo levantó de los muertos. Ahora, observen, estimado oyente, que Pablo vincula la fe salvadora con la resurrección de Jesús de entre los muertos. O sea, la fe tiene un vínculo con la resurrección de Jesús de entre los muertos. La importancia de la resurrección de Cristo en la mente de los apóstoles y de los primeros cristianos no es para subestimarse. La predicación en esos días, según se registra en el libro de Hechos de los Apóstoles, se centraba en la resurrección. Y es que la resurrección de Cristo, estimado amigo, garantiza que Dios puede dar vida a quienes están muertos, totalmente muertos y destrozados en sus delitos y pecados. Más aún, la resurrección de Jesús garantiza la resurrección al fin del tiempo de aquellos que hayan muerto creyendo en Él. Así, la firme creencia de Pablo en la resurrección se vincula a la fe y a la esperanza. La resurrección de Cristo da lugar a la esperanza cristiana y es el fundamento de nuestra fe. Abraham creyó viendo la resurrección por figura, en sombra, a lo lejos. Nosotros creemos reconociéndola como un hecho consumado e histórico sobre el cual testifica el Nuevo Testamento y la Iglesia Primitiva. ¡Qué gran privilegio tenemos hoy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!